hola chicos y chicas de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez el mario kart tour como verán el circuito total que desbloqueamos la otra vez pasada pues ya lo jugué sólo que pues no lo grabé pero se lo voy a grabar otro ya que elija ahorita a ver bueno yo va a empezar ellos me están dando puntos todo por que vuestro rápido hacemos eso y a manejarse ha dicho a que me querían pegar me querían pegar por la espalda sólo que al final no funcionó se viene se viene buena no la tierra para el accidente no me salve la vida pero la tierra para el accidente a un marcio de ella ok ahí viene mucha gente los copios con un choque bueno pues no sabía que esto era un camino secreto perdóname pero es que no me es esta pista la primera vez ahí está ahí está y aquí se viene y cada bueno chicos y terminamos yo cuando falte poquito lo vuelvo a poner bueno ahora lo pongo porque ahora no alcance el bono bueno no sé si lo alcance la verdad no creo eso falte que siguen en cuenta la verdad no creo eso falte que siguen en cuenta porque si alcance no se como así que ahorita los veo bueno ya voy a ganar en 3,2,1 y ya y ya ganamos se avales y bueno pues ganamos ya casi nos alcanzaban en el final pero no lo vieron pero bueno le choque ya con eso y pues GG por 100 puntos si no no hubiera tenido 5 algunos dicen que este juego es peito bueno no sé por qué pero bueno si es que aquí ando jugando o sea ando ganando muchos mira en todos gané de hecho mira de todos pero bueno ahora vamos con esto 5 aro no entiendo a ver va a ser un desafío gente ya para que se acabe va a ser un desafío siempre tengo que atravesar 5 aros ok ya los vi ya sé cuáles hablan pero bueno aquí esta uno esto cuento como 2 y ya ya terminé para hacerme todos los aros que vean Pero bueno gente ¿Por qué está este hongo? Si con este mini turbo Es más que suficiente Pero bueno Ya lo utilicé No, ese ahora no lo alcancé Así que no creo que me den todo Nada más por unos Si es 27, que me enojo chavales Rápido Ok, por uno, ok, me salvé, me salvé Bueno pues Ya con esto Vamos a la liga Yoshi Circuito Yoshi, ¿cómo no? Bueno pues No me dieron premios diarios Bueno pues hasta aquí lo dejamos Este vídeo Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye